En la prefectura de Guma, y situado en el lado occidental de las colinas de Kang Onyama, en las afueras de la ciudad de Takasaki, se encuentra el templo Shorinzan Daruma. Es un templo famoso que data desde el año 1697, y es considerado como el que dio origen a los Daruma, que es uno de los principales amuletos en Japón. Daruma representa a un maestro budista indio, llamado Bodhidharma, que vivió en el siglo VI y que fue el fundador de la forma de budismo que en China se llamó Chang, y en Japón, Zen. Él viajó a China, y allí tras una entrevista con el emperador de turno, su mensaje no tuvo mucha comprensión, con lo que se retiró a meditar en solitario. Dicen que alcanzó la iluminación tras nueve años de meditación en una cueva, en una postura que implicaba el no levantarse ni mover los ojos. Tras ese tiempo sus brazos y piernas se atrofiaron y se le cayeron. Lo de los nueve años seguidos no se sabe si es histórico o pertenece a la leyenda, pero desde luego que sí meditaría mucho tiempo. Porque precisamente la forma de budismo que él propugnaba hace especial énfasis en la práctica continuada de la meditación, frente a otras ramas de budismo que puedan incidir más en la práctica de buenas obras, en la plegaria continua o en el estudio de los textos. De todas formas, pese a no tener mucho éxito en un principio, el budismo Chan se extendería posteriormente con mucho éxito en Porchina, y desde allí lo importarían los japoneses. Son más de 300 años de existencia, ¿no? Entonces, esta historia sucedió hace mucho tiempo atrás, en la beira del río Usui, donde existía un santuario para la adoración de la deusa Canón, la deusa de la misericórdia, para los budistas. A leyenda dice que após una gran inundación, los aldeones de la vía encontraron un antiguo registro religioso, escupido en un tronco muy viejo de árvore, y que ellos transportaron ese tronco para el santuario de la deusa Canón, en el monte de Chorín, acreditando que ese tronco fosse sagrado. Un cierto día, ya en el periodo Empo, por volta de 1680, un devotado monje budista, tuvo un sonho revelador. Él vio a figura de Daruma sentado en este tronco. Este monje veio de longe para personalmente conocer el local. Após su visita, la estatua de Daruma fue colocada en este santuario. Este monje teve un sonho, vio Daruma sentado en este tronco. Este tronco, ellos ya achaban que era un tronco sagrado, entonces colocaron Daruma junto al tronco. Y así, los boatos de este acontecimiento correrán por toda la vía. En 1697, un monje budista chinés vino a visitar el local y, en ocasión, fundó el templo Canón. Fue ese monje budista chinés que, en realidad, fundó el templo. Nesta época, la mata fue aberta y la escadaria de pedras que formaría el camino hasta el templo fue construida. Conforme los registros, otras estátuas y objetos fueron siendo trazidos por otros monges y otros mentores de la época. Y así, formó-se el templo Chorinzhan Darumadi. El local recibió tantos objetos religiosos que acabó transformando-se en un local de devoción y oración. Las personas que peden por protección, a nación y paz eterna entre los pueblos. En el templo Chorinzhan Darumadi, la luz y la fe del budismo son transmitidas en todos los cantos, a cerca de 300 años. A gente, índo a la, se envolviendo en pedras, esculpidas, así, ¿no? Entonces, los monjes, ellos fueron traziendo otros objetos que ellos pensaban que eran sagrados y dejaron lá. Entonces, los japoneses aquí es un lugar que tiene mucha energía, ¿no? Que tiene mucha energía positiva, mucha energía sagrada, ¿no? Y yo creo, es diferente a la religión, ¿no? Pero, quién sabe, no cuesta nada hacer un pedido lá, pedir, orar, para a gente abastecer una energía legal. En los días 6 y 7 de enero de cada año, se lleva a cabo una importante feria de Daruma en el recinto del templo. Una multitud a acudir al templo para deleitarse o adquirir algún muñeco Daruma. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!